Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno y como vieron el título en el vídeo de hoy vamos a estar viendo otro capítulo de se acabó lo que se daba, es decir de productos terminados, así que señores sin más tiración vamos a empezar, como pueden ver aquí está la bolsita bastante bastante llena así que vamos a empezar porque después se nos hace este vídeo eterno y no es lo que queremos, entonces voy a poner la bolsita por aquí y ya se me empezaron a caer los productos pero bueno vamos a empezar señores voy a empezar con esta crema que la acabé justo ayer, esta es una crema miren allí de la marca Zetafil, es una crema que es corporal y es una crema que es bastante hidratante, dice que es para pieles sensibles, para pieles secas y muy secas, que tiene una fórmula enriquecida con aceite de almendras dulces, vitamina E, B3, provitamina B5 y proporcionaron una nutrición intensa desde el primer día, restablece completamente la barrera de hidratación cutánea en tan solo una semana para un alivio inmediato y duradero, la verdad yo tengo que decirles que bueno alivio como tal en mi piel yo no he notado porque por ejemplo esta rojez que siempre la tengo y si me toco la cara pues se me pone muchísimo más roja, bueno ustedes pueden ver que tengo, llevo muy poco maquillaje pero por ejemplo esto es un arrojez que siempre siempre tengo y pero en el cuerpo yo no tengo ninguna rojez, no se me, o sea que esto me haya aliviado algo no, pero si tengo que reconocer que esto hidrata muchísimo la piel y que la mantiene como jugosa, la mantiene como con un glow, o sea como con un brillito saludable, eso si tengo que decir, es una crema que me gusta mucho porque se absorbe y no te deja esa sensación de calentito, no? vamos a ver ahora que bueno todavía estamos en primavera pero mi amor ya hace el calor como si estuviéramos entrando en el verano, vamos a ver cuando lleguemos a verano profundo intenso a ver si la crema se mantiene como hasta ahora de no sentirte tu el cuerpo calentito, esa sensación grasosa hasta ahora no me ha pasado, vamos a ver, pero es una crema que me gusta de repetir, si voy a repetir porque es que esto viene en un pack de dos y bueno ya gasté una, me queda la otra me encanta, la recomiendo muchísimo para pieles secas, para pieles deshidratadas, yo creo que va bastante bien, yo la recomendaría para pieles mixtas pero bueno la verdad es que es un producto que me ha gustado y me ha gustado mucho, siguiente producto que sale por aquí me da penita que se acabe por supuesto es este que es de Red Cake, esta mirenla allí, esta es el agua lamelar de Red Cake, esta es un agua lamelar que la verdad es que me gusta mucho yo hice un video hablando de ella y se los voy a dejar por aquí arriba, hice dos videos, uno hablando diciendo que no me gustaba mucho y después otro diciendo que si me gustaba que me encantó, sabes, porque antes no usaba, no probaba las cosas como más de una vez sino que bueno una ya no me gustó y va que chuta no, es rectificado, es un agua lamelar que me encanta, es un agua lamelar que te quita el peso del cabello, que te le da mucho brillo, que tiene una fragancia muy agradable yo siento que me hidrata, siento que me le da brillante, si, yo quiero repetir porque me gusta, mire, o sea yo lo estoy viendo y veo ese poquito allí y me da pena, pero es que esto no sale, es que no hay forma de que esto salga, esto se queda como entre las paredes y tal y tú le das y la dejas y no sale de repetir, si mi amor, va a repetir, pieles, pieles, cabellos secos se las recomiendo, cabello rizado se los recomiendo te deja el cabello, es como que te deja tu rizo pero no tipo león, sino que como que le quita peso al cabello entonces como que el cabello baja y se ve bastante, bastante bien y me gusta, obviamente va a volver esto, esto lo acabé ahora que me lavé el cabello, esto es un shampoo de Kerastase de la línea Nutritif yo creo, bueno esto es una línea que a mi me recuerda a mi niñez porque mi mamá compraba mucho esta línea pero yo esta línea creo que es como, en mi cabeza es como que debería ser la línea base que todas deberíamos tener sabes, como, sabes que hay gente que tiene productos que son como solo para ocasiones especiales y tú tienes en el baño una línea que usas, bueno, como de continuo, como del día a día pues yo creo que esta debería ser la línea como del día a día de Kerastase es una línea que te nutre bastante el cabello, el shampoo me gusta muchísimo yo siento que con los shampoos de Kerastase es como que el cabello se limpia más rápido siento que con estos no me tengo que dar tantas lavadas yo siento que en la segunda yo me doy por lo general 3, a veces 4 lavadas, verdad pero por lo general 3, pues yo siento que con esta a la segunda ya el cabello está limpio sabes, si me doy 3, pues se las moscas, pero yo siento que el cabello ya a la segunda está limpio esto es un shampoo o una línea que si va a volver, yo creo que no, no tengo la mascarilla tenía solo el shampoo y de que va a volver, sí, sí va a volver porque es un shampoo que me gusta mucho y que va muy bien con mi tipo de cabello creo que lo hidrata genial, no una cosa fabulosa, pero sí creo que es un shampoo que no es de estos que te quita tanta grasa o toda la grasa del cabello que te lo dejas pero que te lo dejes seco, no yo creo que es un shampoo que es bastante gentil con tu cabello y que te lo hidrata entonces por ahí va la cosa señores, este, esto es un cleansing, un gel para lavarse el rostro de la línea de Evorian este tiene centella asiática y este gel me gustó muchísimo me gustó porque siento que es muy gentil con la piel al igual que el shampoo, siento que con la piel no, o sea, te limpia porque para mí limpia súper rápido y súper bien pero siento que no te, como que quita toda la grasa y te deja esa piel tirante pues no, para mí es como, te la deja limpia pero te la deja como hidratadita no es que te la deja deshidratada, ni tirante, ni seca, ni que tú quedes así porque hay geles limpiadores que la verdad que son, o sea, te dejan una sensación como desagradable en la piel y este me gustó de volver, bueno, ahora mismo no va a volver pero es porque tengo unos cuantos que me han llegado como de sopetón entonces como que tengo muchos como para ponerme a repetir quiero ir probando los otros que tengo entonces por ahora no va a volver pero yo lo recomiendo, por ejemplo, pieles mixtas, pieles secas yo se los recomiendo, creo que a todos, sí, hasta pieles grasas porque yo creo que va muy, muy bien con todos los tipos de pieles pero por ahora, amiga, por ahora no volverán otra cosa que se acabó y veo un cabello mío por aquí esto también lo acabé de ir bueno, por cierto, esto es lo que tengo en el cabello este acondicionador de Davines yo me lavé con lo que quedaba aquí y esta es la mascarilla que, o el acondicionador que usé esta es de Davines y esta es de la línea O.O.Y. es un producto que me gusta pero tengo que decirles algo esto es un acondicionador, esto no es una mascarilla entonces, por ejemplo, me lo puse ahora que me lavé el cabello pero les voy a decir algo en las puntas yo no siento que me funcione tan bien es verdad que uno siempre tiene obviamente las puntas más maltratadas que el resto del cabello entonces es como que en la raíz y el largo del cabello está bien pero en las puntas yo no siento que esto me hidrate tanto como yo veo que le hidrata a otra gente entonces por eso es que yo tengo con él como mis dudas para un cabello que esté como súper maltratado yo no los recomendaría porque es que yo no veo que mis puntas que no están casi maltratadas funcionen tan, tan, tan bien yo las siento un poquito secas a ellas entonces, bueno, por eso de volver sinceramente puede que vuelva digamos que está en 50 y 50 no sé, quizás sí, quizás no no es una cosa que descarte del tono bueno, seguimos por aquí mi amor, hoy es el día que salen potes de cabello wow, he gastado potes de cabello señores, esto sale por aquí y este es el K-Water de Kerastase haciéndole publicidad obviamente a los videos que yo misma hago les voy a dejar por aquí el video directo a este producto este producto señores es muy bueno es un producto que a mí me parece que es muy bueno pero siéndole sincera hay opciones mejores y muchísimo más económicas por ejemplo esta misma de Redken me gusta más que esta misma de Kerastase otra más económica señores el 8 segundos de L'Oréal a mí me parece que eso es fabuloso en mi cabello va fabuloso y me gusta muchísimo más que esta esta me gustó, o sea no crean que si a mí me la dan yo no la voy a agarrar amiga, yo la agarro pero no sé siento que las otras a veces me hidratan muchísimo mejor entonces devolver yo no voy a volver a comprar amiga no porque no me guste sí me gusta y de verdad que si gustaron quizás más económico la comprarán pero amiga en el mercado es muchísimo más barata y que bueno yo digo mira mejor me voy por la otra porque me funcionan bastante bien entonces por eso esta por ahora no voy a volver si un día llevo una oferta y digo mi amor la agarro porque es un buen producto la verdad es que me va muy muy bien no les hablo de él porque quiero que vayan y vean ese video que se los dejaré por aquí arriba seguimos señores esto es ah esto es un tóner esto es de es antioxidante esta es la línea de Acai Berry de Acai no Acai Acai Berry de Yaya esto es un producto que me gusta para pieles secas lo recomiendo muchísimo es un tónico que refresca la piel es un tónico que contiene ácido hialurónico y por ende hidrata mucho la piel la verdad es divino cuando tú te lo aplicas en el rostro y lo dejas allí o sea la piel lo recibe tan agradable porque esto es como tan agradable para piel es como tan fresco que me encanta este tónico me gusta mucho y señores esto es súper económico esto no cuesta ni 5 euros yo creo que es un tónico que le va bien bien a todos los tipos de piel y sinceramente de volver si el volverá cuando no sé pero el volverá porque yo siempre 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 necesito tener tónico yo ya no soy casi de aguas micelares no ya las he ido como eliminando poco a poco de mi vida todavía me quedan algunas pero en su mayoría las he ido eliminando pero los tónicos los tónicos me encantan y ese eso es uno de los tónicos que me gusta vamos a seguir por aquí señores cabello el wow se terminó se acabó se finí el wow este producto es una maravilla ustedes lo saben este producto es para digamos que primero para tener tu cabello como súper liso y en segundo lugar porque te protege el cabello de la humedad te protege el cabello del frizz de que no andes mi amor como una gallina monta en una moto verdad el cabello queda fabuloso yo se los he contado miles de veces que yo he pasado todo un día bajo esa lloviznita chiquitica finita que es fastidiosísima y el cabello mi amor no se me esponjó jamás lo que hizo fue que soltó como toda la forma de las puntas y se me puso como súper pegada al cabello o sea como súper liso eso fue todo lo que pasó y miren que yo pasé todo un día este producto es una maravilla si he escuchado que gente que tiene procesos químicos en el cabello como tinte técnica de color de rizado si he escuchado que este producto parte a esos cabellos porque ya esos cabellos tienen un proceso químico y entonces dicen eso yo no lo sé eso lo escuché pero yo se los digo por si acaso que este producto parte esos cabellos que han sido trabajados ya con químicos si es verdad no lo sé pero yo lo cuento por si acaso porque uno no sabe si eso sea verdad pero bueno ahí se los dejo señores se me está cayendo el negocio crema corporal la de oliva esta es la de mercadona esto es una crema también que me gusta muchísimo hidrata bastante miren para que ustedes vean mi amor que yo me hidrato ese cuerpo esta eso la de aceite de oliva y es una crema que realmente a mí me parece que vale la pena de volver mira por ahora no voy a volver y creo que en bastante tiempo no volver porque es que realmente aquí tenemos bastantes cremas entonces como que no me voy a poner a comprar una cuando tengo un viaje de cremas todavía hay que probar y entonces por eso no voy a volver pero de ser necesaria una crema mi amor esa es buena bonita y barata seguimos por aquí discos desmaquillantes por favor esto no es un video de si acabó lo que se daba si no hay una o dos bolsitas de estas es que siempre salen pues aquí las tenemos obviamente nuestras bolsitas de discos desmaquillantes estas son de el mercadona las grandes como siempre les digo siempre van a volver me gusta me encanta no tengo más nada que decir porque yo creo que ya ustedes se saben el discurso siempre siempre va a volver y siempre siempre tengo allí porque me gustan son las que uso vamos a ver seguimos por aquí voy a sacar los cuatro productos de la bolsa y ya la crema esta crema era la crema hidratante que estaba usando para el rostro en las mañanas esta es de alo de la línea de la marca alo es una crema que aparte de hidratante era te aportaba luz al rostro es una crema que me gusta mucho es una crema que es densa es una crema que cunde muchísimo pero yo les digo es una crema muy hidratante es una crema que yo no recomiendo para la época de calor yo la recomiendo para la época de frío ¿por qué? porque esta crema cuando tú te la pones muy bien pero si empiezas a sudar es como que es como que vuelve es como que uno la suda es como que está allí yo esto les recomiendo usarla en invierno en invierno te hidrata muy bien la piel y todo es fabuloso como uno no suda pues mi amor tú no sientes la crema de vuelta en el rostro ni sientes el calorcito pero es una crema bastante bastante hidratante y que me gustó muchísimo bueno pueden ver ahí mi amor que ya se acabó de volver bueno volverá si me la mandan amiga porque esto me lo mandaron una boxycham entonces volverá de esa forma porque comprarla no la voy a comprar hay muchas cosas que quiero probar siguiente señores esto se acabó hoy creo que fue si esto se acabó en el día de hoy y esto señores es para el contorno del ojo esto me lo mandaron de Jess Style hace más de un año les voy a dejar el video por aquí hace más de un año que me mandaron este contorno de ojo o sea fue toda una rutina para que lo probara y tal y señores me gustó tanto y me ha gustado tanto los productos que los he ido usando y ustedes han visto que los he ido acabando uno a uno y este creo que sí que era el último que me quedaba porque imagínense para el contorno de ojo este tubo tan largo y súper gordito pues imagínense un año poniéndome esto todos los días todos los días todos los días pues aquí está me encantó siento que me mantuvo la zona hidratada siento y sinceramente se los digo esto tiene ácido trasnesámico y de verdad que ha sido un acierto porque la verdad es que me ha mantenido la zona súper hidratada ha frenado bastante lo que son las líneas de expresión las patas de gallito de verdad o sea para mí esto ha sido una una maravilla es una pena que se me haya terminado de volver pues ahora mismo no va a volver ¿por qué? porque tengo otro que quiero empezar porque oye tengo entonces tú dices mira no voy a comprar otro aunque mi amor me ha gustado tanto que yo como que quisiera siempre tenerlo pero bueno veremos más adelante pero ahora mismo no porque tengo otro ahí que ya lo saqué porque lo quiero usar y vamos finalizando señores con otro botecito de la quema de la crema de Bobby Brown esta es la que es enriquecida con vitamina esta es la que yo me estoy poniendo cada vez que me voy a sentar a grabar o que me voy a maquillar uso esto como prebase ya ustedes saben que yo no estoy usando casi primers bueno esto es casi no tengo meses sin usar primer estoy usando esta crema porque me encanta siento que va muy bien con la piel siento que no no se pelotita siento que hidrata bastante bien la piel y le prepara bastante bien para las bases entonces obviamente si va a seguir viniendo porque aquí tengo y vienen de camino también o sea que eso es algo que no no quiero que me falte porque me encanta y ya señores finalizamos con este lapicito de cejas de la marca de Hourglass tengo que decirles este de este es el tono Warm Blonde y sinceramente esto pasó sin pena y sin gloria yo lo usé porque obviamente no lo voy a botar pero tengo que decirles que era un poco más oscuro de la tonalidad de mis cejas entonces era como que bueno me lo pongo para gastarlo pero tampoco es que la cosa que pero es un buen producto que no iba con mi tono es otra cosa pero es un buen producto de repetir no yo no voy a repetir a menos que me lo manden hay productos que si me gustan pero que de repetir no pues bueno por ejemplo tengo los de Benefit que realmente me encanta como van y bueno también tengo otros que acaban entonces uno de Hourglass precisamente no voy a comprar así que nada señores aquí está la bolsita vacía para empezar nuevamente a llenarlo de productos hasta aquí el video de hoy cuéntenme que les pareció díganme si les gustó han usado alguno de estos productos tienen curiosidad por alguno de estos productos si quieren que si tienen alguna pregunta sobre alguno de estos productos señores déjenmelo en los comentarios manitas arriba si les gustó este video recuerden señores compartir este video ¿por qué? porque en este canal gracias a Dios cada día somos más y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da clic y se suscribe también al lado es una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao chao